Por eso hoy y aquí en esta Asamblea General de Carácter Ordinario 2023 el signo distintivo es la gratitud agradecer a todas nuestras compañeras, compañeros, a los aliados estratégicos que hacen posible de la mano del Comité Olímpico Mexicano seguir promoviendo las razones fundamentales que hacen del olimpismo como lo decía Eduardo García Guerrero hace unos momentos algo que trasciende no solo a las épocas y que en estos últimos 128 años, rumbo a los 129 años de existencia y en el marco del 100 aniversario del movimiento olímpico mexicano se hacen mucho más vigentes en las láminas pudimos detectar no solo que hay por parte de la mayor parte de las olímpicas y olímpicos en nuestro país, una vocación de servicio y esta vocación en muchas ocasiones no se traslada a poder tener la evidencia gráfica o documental estoy cierto que muchas olímpicas y olímpicos hacen una labor incansable no solo de carácter familiar, comunitario y social y es ahí donde radica fundamentalmente el esfuerzo para tener una página web una página de Facebook en donde se comparten muchos de estos planteamientos que hoy en día no solo le dan pautas sino le dan razón de ser a esta asociación civil por eso nuestro reiterado agradecimiento a la presidenta del Comité Olímpico Mexicano a los aliados estratégicos aquí presentes a quienes han estado conformando no solo el poder participar de manera muy destacada en la conmemoración del Día Internacional del Deporte por el Desarrollo y la Paz situación que este año cumple el décimo aniversario de que la Organización de las Naciones Unidas promovió por unanimidad esta conmemoración y que el movimiento olímpico y las y los olímpicos son parte central de este episodio también nos involucramos a través de la Global Olympian Association en esta actividad para fomentar un apoyo a los atletas ucranianos a través de una donación en donde participaron varias y varios de los olímpicos de nuestro país aquí presentes como donantes está Carlos Hernández Chafler está Carlos Pruneda está Guadalupe Canseco están algunas otras personas como Gustavo Delgado también participaron personas como Térez Rivera y algunos otros que donaron de sus recursos económicos para aportar esta causa de carácter internacional y para atenuar a través de nuestro organismo mundial los efectos de la guerra que se sigue viviendo en Ucrania uno de los aspectos de las reuniones y de los encuentros que se han generado son parte de esa propia vocación de poder tener un acervo histórico personal, familiar pero sobre todo distinguir el proceso de la promoción del olimpismo las perspectivas son amplias hoy ha estado con nosotros el licenciado Héctor García Antonio coordinador del deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social y también tenemos la compañía del arquitecto David Martínez quienes nos están promoviendo la gestión junto con algunos otros compañeros medallistas olímpicos para que el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda otorgar la atención médica a aquellas olímpicas y olímpicos y a sus familias que no lo tengan esto va acompañado precisamente de una serie de propuestas de políticas públicas en donde lo que se requiere es no solo intensificar las acciones de paz y de desarrollo a través del deporte y la cultura física en todas sus dimensiones por ello hemos dicho de manera recurrente más que recuerdos tenemos proyectos pero hoy no podremos distinguirnos sino homenajear a nuestros ancestros a nuestros antecesores y por eso esta sesión tiene en mucho esta característica una vez culminada esta expresión se entregarán otros reconocimientos olim que son sin duda alguna un mecanismo de prestigio y de dignificación para quienes han vivido el movimiento olímpico por eso mi gratitud a las presidentas y presidentes de asociaciones deportivas nacionales hoy presentes a líderes sociales líderes deportivos pero sobre todo a quienes hacen precisamente vigente no solo los conceptos del varón de pie de cubertad sino hacen vigente este amor por el olimpismo y este amor por México muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos